Don Bosco es el cura patrón del cine, de los magos y de lo que haga falta, porque no es un cura luso. Su ser cura lo marca la necesidad de los jóvenes. Se dice que el origen de la vocación de Don Bosco está en el sueño de los nueve años. ¡Primo! ¡Mienos un euro! ¡Eh, eh! ¡Sin golpes! ¡A ver si os voy a dar yo! ¡Parad! ¡Que os doy! ¡Juanito, no! ¡No con violencia! ¡No con golpes! ¡Sino con cariño! ¡Los jóvenes se tienen que sentir amados! ¡Guía, Juanillo! ¡Venga, levántate ya! ¡Vamos! ¿Nos dabas el remolón? He tenido sueño, mamá. ¿De qué? A ver, cuéntamelo. He visto a la virgen. Tengo que hacer algo con los jóvenes. ¿Pero qué vas a hacer tú por nada? Anda, levántate, hay mucho que trabajar. Antonio, deja a tu hermano, hombre. ¡No, madre! ¡Vamos! ¡Trabaja más rápido! ¡Déjame, Antonio! ¡No! ¡No has hecho nada de toda la mañana! ¡Pumas! ¡Ahí, por la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Hola, niños! ¡Vamos a la mañana! ¡Os traigo para comer! ¡No, madre! ¡No, no! ¡Tú se vas bajando toda la mañana! ¡Déjame, Antonio! ¡Déjame hacer saludos! ¡No, no! ¡Yo estoy harto! ¡Yo quiero estudiar! ¡Me voy pa' Turín! ¡Sin remordimiento! ¡No te has conseguido! ¡Se ha ido por tu culpa! ¡Pero, madre! ¡No valía para esto! ¡Nos hemos quedado solos! ¡Empuite me dejaste solito! ¡Felix, Espíritu Santi! ¡Podéis ir en paz! ¡Vengo! ¡Déjame hacer saludos! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo te atreves a entrar a robar en la casa de Dios? ¡Qué pecador! ¡Eh! ¡Trasivirás! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No con golpes! ¡Con amor! ¡Tratadlos bien! ¡No los podemos tratar así! ¡Tenemos que hacer algo por los jóvenes! ¡Tengo que hacer algo por los jóvenes! ¡Este sábado habrá la auditorio! ¡Nos lo pasaremos guay! ¡Pásalo! Yo solo no puedo. Todo sale mal. Ellos te necesitan. Tienes que hacerlo por ellos. ¡Mama! ¡Mama Margarita! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, ay, Margarita! ¡Ay, sí! ¡He tenido! ¡Sí, reíste! ¡Oh! ¡He tenido el sueño! ¡Y tomar sueño! ¡Ay, sí! ¡Está cómoda esa nena! ¡Está con una gatita rastita! ¡Ah, eso es un barrio! ¡Sí, para que me hagan nada! ¡No, no, no! 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 ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Está trabajando con mi morro! ¡Gracias!